Los Sergio Chex, Liorang, todo mundo, avancera! Te quieren copiar pero eso es una ilusión Lo que sienten es envidia y no aguantan presión Sigue caminando que tú eres hermosa Ese movimiento te juro que a mí me aloca Ese cuerpecito es propio de una diosa Y hace que las otras ya les pongan celosa Cuando baila danza la pista la destroza Tiene estilo, tiene flow, ella es una guianza Algunas te critican porque son muy poca cosa Deja las que hablen porque a ti no te importa Brok it up, brok it up, brok it up, y'all Move your body, move, move like a criminal Brok it up, brok it up, brok it up, y'all Move your body, move, move Take the nigga cause you know you're in the morning Shake up your body cause you know you're the one but Now I check out the car, you know your body can work out all So you know you're body chan, y'all just Sit up to me, move like a wine and balance Put your inner face, you know you're full of brilliance Life material, you're come through the entrance Some y'all who could not go there, more them are the pen pan, no Tell a y'all, this is no competition So the man that run the marathon, who can take the most man Y'all have a hard, from the Xadap sing the new song One man go there from your liquor, so you're done Tell a y'all Brok it up, brok it up, brok it up, brok it up, y'all Move your body, move, move like a criminal Brok it up, brok it up, brok it up, y'all Move your body, move, move like a criminal Sigue provocando que tú tienes el don Ganas admiradores con tu paso a montón Te quieren copiar pero eso es una ilusión Lo que sienten es envidia y no aguantan presión J Banks y Leo Ranz en combinación Jamaica, Costa Rica, this is the remix Aja, awo Yo, Sergio Trex, Leo Rammis You know Kiara, no les ponga mentes a Kialis Es pura envidia, awo Yo, Sergio Trex, Leo Ranz Gracias por ver el video.